Bueno, yo continúo aquí con mis apliques para las cucharitas. ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí estoy tomando un color piel para la trompa de la cerdita, pero ya les cuento qué vamos a hacer para que sea marcar una pequeña diferencia. Mira. Voy a tomar un tricítico de rojo y lo voy a trabajar sobre la trompita para que nos dé un tonito más rosadito para la trompita. Mira. Ya la tengo. ¿Vieron? Un poquito más rosadito. Si ustedes ven los cerditos, ellos tienen la trompita de otro colorcito y ahí está. Ahora me voy a colocarle color piel porque la cerdita la voy a hacer de color piel. Ustedes ven que los cerditos tienen ese colorcito como piel. Muy raro los que sean de otros tonos que son más o menos marroncitos, ya dependiendo del marranito, como dicen por ahí. Hay los báquilos que tienen un color más fuerte. Ya miran, a ver. Pero aquí este es una cerdita criolla, así que vamos a hacerla con el tono. De nuevo colocamos por todos los orillos. Fíjense que el color me coge súper rápido porque a mí me encanta este color de base. Nos permite trabajar cualquier tono. Miren. Súper fácil. Miren. Entonces vamos. Trabajándola muy bien. Ya recuerden que el pincel lo pueden mover hacia cualquier lado. No tiene que ser un lado específico. Bueno, a mí me rinde pintar si se han dado cuenta. Bueno, aquí está. Ya voy a dejar secar la carita. Mira, a veces no saben cositas ahí de la pintura. No importa, la vamos retirando. Tengo mi cerdita ya con el color con el que va a quedar. Y aquí tengo la trompita que es el color carnecita. Tengo la pollita. Ahora voy a pasar a colocarle el rojo a la crestita. ¿Qué hacemos? La tomamos y vamos a pintar el orillo. Así era. Aquí todo el orillito. Mire. Y ahora. ¡Au! Bueno, no importa. Esta parte no se pinta porque la llevo sobrepuesta. Mira, acá va sobrepuesta. Entonces no necesitamos colocarle el tono. Ahora vamos a hacerlo acá. De nuevo pintamos bien el orillito. Esta pintura tiene una ventaja que es muy fácil de sacar. Sale muy fácil de la ropa o de las manitos. Mira. ¿Vieron? Ahí está. Ya tenemos la crestita, que es la que va acá. Y ahí va saliendo. Las piecitas van tomando su tono y su forma. Entonces voy a lavar el pincel porque tengo que dar una segunda mano que sería el blanco. Si tenemos otro pincel a la mano, mucho más fácil porque para sacar el rojo y pintar blanco es un poquito complicado. Entonces voy a subir la crestita aquí. Y voy a darle, ya no necesito moverla, sino voy a darle una segunda mano de blanco. ¿Vieron? Aquí está. Tiene un poco de negro, nos iba manchando un poco. Lo vamos a dejar secar muy bien. Vamos a mirar los moñitos de la cerdita. Mírenlos. Vamos a trabajarlo con el rojito que estábamos trabajando. La crestita de la gallinita. Mírenlo. Vamos. Que nos quede bien pintadito. Y lo dejamos secar. Igual acá. Bien pintadito. Miren. Ahí tiene. Las moñitas. Y vamos a dejar secar todo muy bien. Yo voy tapando aquí pinturitas para que no se nos dañen. Y voy moviendo acá. Acá. Menos mal tenemos espacio para ir expandiendo para todos lados. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la cucharita. Aquí voy a montar la gallina. Entonces a la gallina voy a ponerle unas pecas rojas a la cuchara. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Recuerdan que la pueden pintar del color que quieran. O simplemente la dejan así. Y le colocan las pequitas y listo. Mira. Aquí vamos. Colocándole pequitas. Varias pequitas en rojo. Por acá y por acá. Como vamos a pegar aquí la gallinita, entonces miramos y dejamos espacio que no necesita pequitas. Listo. Ahí ya vamos a dejar secar nuestra cucharita. ¿Vieron? Le dio varicela. No, mentiras. Quedan lindas las pecas. Ahora vamos a la vaquita. Voy a pegarla acá. ¿Vieron? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas manchas. Ahí ya. Mira lo que hago. Ustedes no necesitan ponerse a delinear ni a mirar un sitio específico que la peca tiene que ser así y así. No. Simplemente toman un tono y van colocando pecas común y corrientes. Miren lo que voy a hacer. Tomo y hago así. ¿Vieron? Aquí. Coloco otra peca. Por acá hago otra peca. Estas cucharitas las consiguen allá en la plaza. Yo casi todo compro por allá. O si no me las encargan, cuando yo bajo las traigo para las que quieran hacer este curso. Vamos a retocar aquí. Mira. Y otro poquito aquí. Y la otra mancha la vamos a hacer por acá. Listo. Porque aquí va a ir la carita. Entonces, realmente no vamos a necesitar las manchas. ¿Sí? Ahí va. Entonces, no necesitamos muchas manchas. ¿Vieron? Este es el tamaño que ella va a ocupar. Entonces, la voy a retirar. Y voy a pasar para acá. Ya que tengo el pincel con negro, voy a poner las pecas de la vaquita aquí. Miren. Recuerdan, yo nunca marco. Siempre el orillito se trabaja. Por acá, bueno, esta es la parte de la trompita. Entonces, no necesitamos muchas pecas. Lo tomamos acá. Y esto, siempre trabajando los orillos. ¿Vieron? Entonces, aquí van a ir los ojitos. Vamos a mirar el cuerno. El cuerno necesitaría trabajar. Voy a hacerle una pequita más acá. Perfecto. Bueno. Ahí la tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar el cuernito. El cuernito utilizamos un poquito de amarillo con negro para dar un tono más... O sea, que marque la diferencia. Ahí sale, dependiendo de lo que yo utilice, me sale el tono. Entonces, mira. Con el mismo, sin lavar el pincel, tomamos el negro y miren lo que hacemos. ¿Vieron? Acá. Y acá. Sin lavar el pincel, tomo de nuevo negro, lo descargo un tricito y miren lo que hago. Los pelucos de la vaca. Miren, ya está. Lista. Entonces, voy a dar de nuevo un movimiento aquí para matizarlo un poquito más. Y otro acá. Y ya tenemos adelantada la vaquita. ¿Vieron? Qué fácil se va trabajando. Ahora voy a pasar a dejarla secar. Ahora me voy a... Ya hicimos el de la pollita, el de la cerdita, no, el de la vaquita. Ahora nos vamos a la palita de la... Confú, confú, confú. De la cerdita. Aquí la tenemos. Bueno, yo pienso que la de la cerdita le vamos a hacer como pecas negras o rosaditas. Puede ser. Yo aquí tengo unas pequitas, pero no sé qué ponerle. Vamos a ponerla como pequitas. Pongamos las de... ¿Qué colores tenemos por acá? Mira. Vamos a ver si se nos nota este. Vamos a ver si está duro nuestro pincel. Toca mojarlo un poco. Vamos a ver cómo se ve con este. Si se nota, la dejamos. No, no se nota. Tenemos que trabajar este amarillito. ¿Vieron? Vamos a hacerlo así. Con unas manchitas. ¿Vieron? Ahí van pegando. No las quiero tan oscuras. Acá desliza la pintura porque la cucharita tenía... Esto la quita. Mira. Ya. Por acá otra. No. Vamos a retocar estas. Listo. Ahí. Ya vamos a dejarlas secar. Ya van a ver cómo van a quedar porque las voy a rebordear. ¿Listo? Entonces pasamos a dejar secar. Nos vamos a mirar la carita de la cerdita. Vieron que le falta otra mano de pintura color piel porque quedó otra lúcida un poco más. Entonces necesitamos darle otra manita. Miren, ahí, ¿ve? Las rayitas. No se le pueden ver las rayitas. Entonces vamos a trabajarla. Lavamos bien nuestro pincel de nuevo. Y lo secamos. Que no tenga otro color. Y vamos a darle la otra manito de piel. De una vez aprovechamos y le damos la manito de piel a la trompita. Mira, esta es la trompa de la vaca que también necesitamos porque llevan el mismo tono. Entonces vamos a aplicarle el tonito. ¿Vieron? Bueno, ahí vamos. Listo. Mira, de una vez cogió. Ahora me voy acá. Vamos pasando. Mira. Perfecto. Ya tenemos el color. Ya no necesitamos más. Si no, quedó lista para trabajar ahorita todo lo que son las sombras y lo que son las figuritas. Todo lo que necesitamos hacerle a nuestra cerdita. Bueno, vamos acá. Ahora nosotros vamos a continuar con el color blanco que nos faltó un poquito más para que nos dé el tono que es. Bueno, pues mira cómo nos ha rendido. Vamos a lavar nuestro pincel. Y me traigo la gallinita. Mírenla acá. Esta va nuestra cestita. Mírenla. Ahí ya vamos. Súper. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle la otra manito de blanquito. Ya saben, por aquí tenemos nuestro blanco. Mira, un tono blanco muy bonito. Y vamos a hacer esto. Darle la otra manito para que ya nos quede lista para trabajar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con este pincel, con la colita ya teniendo destapado el blanco, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle las pequitas a la gallinita. ¿Vieron? Van quedando. Ahí estás. Por acá. Y acá le damos otra pequita. ¿Listo? Ya la gallinita tiene sus pecas, su color blanco ya terminadito. Mírenlo. Acá está. ¿Vieron? Fácil, ¿no? Entonces, vamos a dejarla secar por acá. Y vamos a pasar a la trompa de la vaca. Mira. Ya prácticamente está secando. Entonces, voy a aprovechar. Podemos colocarle corazones de madera, si quieren. Ya ustedes deciden lo que quieren hacer. Cuestión de cada cual. Podemos utilizar unos corazones de madera, pero si no utilizamos corazones, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Tomamos un poquito de pintura. Puede ser negra para hacerle como la naricita. Mira. La sostenemos y hacemos esto. Todo esto va a ir sombreado. Lo que pasa es que estamos colocando los colores para que vayan secando. Ahí va. ¿Vieron? Súper fácil. Vamos haciendo la naricita. ¿Vieron? Ahora voy a aprovechar y hago la boquita para que todo se vaya secando a la vez. Con nuestro pincel liner vamos a hacer la boquita. La boquita la podemos trabajar rojita o la podemos trabajar negrita con una lengüita. Ya cada cual decide, ¿no? Vamos a tomarla. Apoyamos siempre y hacemos así. Y hacemos esto y el arquito. ¿Vieron? Ahora vamos a utilizar el rojito y de una vez le colocamos. ¿Vieron qué lindo? De una vez va viéndose. Ahorita tenemos nosotros que sombrear todo esto, pero me toca hasta que no esté seco. Así que vamos a seguir trabajando las otras partes y vamos dejando secar. ¿Vieron? Ahora voy a hacer los ojitos. Los ojitos de la vaquita van a ir acá. Míralos. Ahí los pueden apreciar. ¿Ven? Sí, perfecto. Entonces vamos a rellenar el negrito para cuando esté ya sequito sombreamos. Entonces voy a pasar acá a un lado y voy a hacer esto. Tomo. Los ojitos aquí son todos chirrinclines. Ahí se alcanzan a ver, perfecto. Sí. Míralos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el arquito. Súper fácil, más lindos. A mí me encanta la pintura. Mira. Ya miramos. Yo casi nunca delineo nada. O sea, delineo es marcar con lápiz. Ya la facilidad que tengo para la pintura, pues es muy buena. No necesito casi nunca delinear nada. Mira. Ahí ya tengo listo. Entonces voy a colocarle de una vez su pequita. Acá. Ajá. Y acá. ¿Vieron? ¡Ay, qué monachos! Ahora vamos, cuando estén secos los vamos a sombrear. Mira, esto iría acá. ¡Qué belleza! Ah, cómo vas quedando, mírala. ¡Qué linda, ¿no? Pero ya nos faltan las sombras para que den los detalles más hermosos. Ahora vamos a mirar aquí. Tenemos nuestra gallinita. Nuestra gallinita también lleva unos punticos. Vamos a hacérselos para que vayan secando. Van a ir acá. Acá. Y mira. Mira, ella va a ir acá. ¿Listo? También se van secando ahí. Para nosotros continuar, no le puedo hacer mucho ya. Mírala ahí. Vamos a dejarla secar. Es súper fácil, ¿no? Vamos terminando como voladores. No sé si ahí la alcanzaron. A ver, sí, perfecto. Listo. Entonces vamos a pasar a dejarla secar aquí con nuestra vaquita. Acá. Ajá. Ah, qué linda. Y ahora nos vamos a la cerdita. La cerdita también lleva acá una sombrita, pero mira que nos faltó. No la podemos dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poco de, tenemos aquí blanco, sí, con un poquito de rojo y vamos a hacer una pequeña mezcla. Tomamos un tircito de amarillo. Y nos dio el tono que yo quiero. Pero aquí estamos, sí. Entonces, ella lleva, son como dos circulitos. Vamos a hacer, vamos a hacer una vez. Vamos a hacer una vez. Vamos a hacer esto o podemos colocarle dos botoncitos. Y a cada cual decide lo que quiere hacer. Mírala. 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 Vamos a dejarla secar. No es mucho lo que puedo hacer tampoco porque tengo que dejar secar. Los ojitos los podemos dibujar, si quieren, de una vez. Los podemos hacer, sí, hagámoslo. Vamos a hacer blanquito. Entonces, miren, cogemos y hacemos como un arquito, marcándolos por dónde van a ir. ¿Vieron? Ahora nos vamos a hacer esto. Aquí vamos. Miramos si se ven iguales o si no, vamos corrigiéndolos. Este está un poco más ancho. Aquí vamos. Listo. Ahí los vamos a dejar secar muy bien porque después los vamos a contornear. Pero antes de dejarlo secar, vamos a llenar el negrito. Aquí vamos dando el tonito. Listo. Ahí la dejamos secar para contornear ahorita. Contornear es darle la forma al ojito. Listo. Ahí tenemos lista la parte de la crestita, la trompita, los ojitos. Y vamos a dejar secar porque no es mucho lo que se puede hacer tampoco. Podemos hacerlos también sobrepuestos. Ya cada cual decide cómo los quiere hacer, ¿no? Ahí podemos utilizar un color azul, verde, no sé qué tono que ustedes tengan allí para contornearlo, darle como la sombrita al segundo tono que tienen. Yo voy a traer ese color para trabajarlo, para que nos quede mucho mejor. Bueno. Nosotros vamos acá a mirar qué vamos a necesitar para nuestra clase. Bueno. Acá yo tengo botones, tengo cintas, varios tipos de cinta, florecitas y unos botoncitos de florecitas. Todo esto vamos a listar para nuestra próxima clase, hacer el terminado de las figuritas que estamos trabajando. Pues mira que se nos ha acabado el tiempo. Yo me entretuve acá y como voladores. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la continuación de nuestras figuritas en la próxima clase. Un abracito y que tengan un feliz día.